Para adherir una cuenta de correo en tu correo de gmail tienes que ir primero a opciones, seleccionas la viñeta cuentas, pinches en adherir una cuenta con un correo, escribes en este caso tu correo, yo creé un correo de prueba, pinches siguiente paso. Después en el username o nombre de usuario pones el mismo correo nuevamente, seleccionas la contraseña que utilizaste para crear la cuenta y en este caso necesitas el dato del popserver que vendría a ser en mi caso .com, el puerto del servidor 110 es como por default. Y si quieres que los mensajes lleguen con la etiqueta directamente a prueba.sofia.org. Si, quiero que los mensajes se envíen desde prueba.sofia.org o que sea posible la opción. El nombre de salida, mi correo, envío la verificación. Al momento que envío la verificación, el correo o el webmail del dominio donde tienes comprado el dominio o instalado el dominio, en este caso tienes que revisar el webmail, te va a llegar allá un correo con un código de verificación. Ese código de verificación vienes y luego pegas acá y el pinche verificar ya vas a tener corriendo tu correo nuevamente. Eso es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!